La cuarta edición del Campus Santipetri Chiclana Club de Fútbol se va a desarrollar del 8 al 12 de julio en el campo de fútbol de Nomo Santipetri. Esta cita va dirigida a niños y niñas nacidos entre 2012 y 2018 que estarán en estas clases de 9 a 14 horas. Así lo han anunciado el delegado de Deportes José Alberto Cruz, el presidente del Chiclana Juan Luis Rojo y los responsables de la Escuela Santipetri Pepe Núñez y Antonio Manzorro. Que es la cuarta edición, que es muy buena señal, pues eso significa que funciona y que además cada año se van mejorando los datos de un campus para niños y niñas que quieran participar durante la temporada de julio en un evento deportivo que no solo estamos hablando de fútbol, porque las escuelas que hoy están aquí y que entre ambas tienen a más de mil niños en deporte durante todo el año en las escuelas, pues en este campus suelen tener una participación también muy alta y no solo se centran en el fútbol, también se centran en otras actividades haciendo sinergia con otras disciplinas deportivas como por ejemplo el surf, el kayak, también el golf y por supuesto ese deporte estrella que es el fútbol. Estamos hablando de mucho más que divertirse porque aquí sabemos que cuando llega el verano hay dos problemas. Uno para la familia, que es el que tienen que compaginar con su vida laboral, con la cotidianidad de ese trabajo que tienen que compaginar con los chicos y chicas que tienen en casa y por otra parte otro problema que le coge más de cerca a los niños, que es el hecho de que ya no estás en clase pero quieres conocer a nuevos amigos, no estás con tu grupo más cercano que tienes el resto del año y cómo haces para tener esa excusa para salir de casa y disfrutar al aire libre especialmente en este caso con el deporte. Bueno, pues estos campus lo que te permite es conocer a nuevos amigos y además te permite también que esa gente también que vienen a Chiclana a disfrutarla la puedan disfrutar de esta otra manera porque es mucho mejor que estar de una forma sedentaria pasando el tiempo y en este caso pues estamos hablando de que no solo es deporte, estamos hablando de que aprenden también alimentación, formas, estilos de vida saludables, esto va mucho más allá. Afortunadamente creo que somos unos privilegiados por poder contar con las instalaciones que tenemos en el Novo porque la verdad que todo el mundo admira cuando viene y dice que ojalá tuvieran ellos unas iguales, es más, el último campus, los últimos dos hasta Oliver Torres, jugador del Sevilla aquí, que incluso se quedaba asombrado de que una población como Chiclana pues tuviera esos campus, nos felicitó por la forma en que los niños lo trataron, por la ilusión, es más, fue tan ameno que incluso jugó con ellos, participó en juegos, la verdad que afortunadamente encontramos una gran persona y ya de por sí nos ha dicho que si puede va a volver a estar con nosotros. Igual que nuestros jugadores digamos que tenemos repartidos por toda España, como no me quiero olvidar de ninguno, pero creo que todo el mundo, los diodos profesionales que tenemos, sobre todo ahora los que están en segunda, como Alberto Reina, Chapela, Manu Vallejo, Diego González, todos ellos han un ratito con nosotros, todos disfrutan con los niños, sin olvidar que ellos fueron esos pequeños niños que estaban con nosotros hace unos años y la verdad que pasan un ratito, siempre nos preguntan ¿cuándo lo hacéis este año? Porque la verdad que ellos tienen muy poca fecha, intentan cuadrar para no estar fuera y por lo menos un día estar allí, es a un rato con los pequeños y tanto ellos disfrutan como por supuesto los pequeños. Como dice José Alberto, el número es 150, vamos a rondar, no podemos ni queremos tener más, porque es verdad que todos los años prácticamente un mes antes cerramos ya el listado porque no queremos tener más y no poderlos atender adecuadamente y lo que sí pensamos es que el niño que este año esté contento volverá al siguiente, con lo cual cada vez la demanda es más grande, cada vez estamos más contentos. Es el cuarto campus que se organiza, un cuarto campus que por año va cogiendo más caché y más empaque, o sea con lo cual por ahí nos sentimos bastante orgullosos, cada año está siendo un éxito y bueno, y por año pues todas las personas que son capaces de realizar este campus pues lo hacen todavía aún más difícil, en el sentido de que cada vez hay actividades nuevas, hay muchas cosas nuevas por hacer, por disfrutar con los críos y bueno, y desde aquí pues quiero aprovechar y darle gracias a todas las personas que son capaces de realizar en esta fecha el campus, que sin ello pues la verdad que sería muy complicado. También pues bueno, agradecer también al Ayuntamiento y a la Delegación de Deportes y a José Alberto el hecho de que podamos disfrutar de unas magníficas instalaciones como son las del Novo Santipetri, porque la verdad que allí es un lujazo poder hacer este campus y más como a día de hoy está, que está en unas condiciones increíbles y bueno, y animar pues a toda la gente y a todos los niños que disfruten de este campus, que van a venir futbolistas profesionales, que incluso ellos van a disfrutar de esos jugadores y los jugadores pues van a disfrutar de los niños y que lo aprovechen. Además de entrenamientos de fútbol, los participantes practicarán kayak, surf y golf y contarán con la visita de futbolistas conocidos por todos. El precio será de 110 euros, las plazas son limitadas y pueden obtener más información al respecto en el teléfono 666-33-2101 y en el email campusantipetrichiclanacf.com